La imponente Cascada de Bárcena, un trekking poco conocido, pero con mucho encanto. En esta edición de Descubre Argentina te invitamos a descubrirla. La provincia de Jujuy, Argentina, es un tesoro lleno de maravillas naturales, y la Cascada de Bárcena se presenta como otro de sus fascinantes tesoros acuáticos. En este video, te guiaré a través de la emocionante experiencia de llegar a este rincón escondido, donde la naturaleza despliega todo su esplendor. Ubicada a unos 35 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy y a 28 kilómetros al sur de Purmamarca, la Cascada de Bárcena se erige como una joya en medio del paisaje jujeño. Para los aventureros que desean explorar este magnífico salto de agua, aquí está la hoja de ruta para llegar hasta ella. El punto de inicio del trekking se encuentra en la Cuesta de Bárcena, accesible a través de la Ruta Nacional 9. Aquí, los viajeros que suben cuentan con dos carriles, mientras que los que bajan disponen de uno solo. Para llegar en vehículo, simplemente introduce Cascada de Bárcena en Google Maps y las indicaciones te llevarán al inicio del trekking. Si prefieres utilizar el transporte público, solicita bajarte en el almacén de Bárcena. Si viajas desde San Salvador de Jujuy, el colectivo Evelia es una opción, o en El Cacerío, si vienes desde el norte. Una vez en la curva de la Ruta Nacional 9, dirígete por la calle de tierra detrás del almacén. Tanto si llegas en tu propio vehículo como en transporte público, orienta tu mirada hacia el este desde la calle de tierra para localizar las vías del tren que se aferran a la montaña. Al estar en paralelo a las vías, notarás un camino que se abre entre las piedras, descendiendo hacia el río Grande, punto de inicio del trekking. Este sendero, marcado por huellas, no cuenta con señalizaciones ni demarcaciones claras. Desciende cuidadosamente unos 100 metros y cruza el río a través de un puente de madera. Una vez al otro lado del río Grande, dirígete unos metros hacia el norte, donde encontrarás el puente de madera. Cruza el puente y busca un camino entre los árboles. Si visitas en época de lluvia, enero a marzo, ten en cuenta que el cruce puede ser peligroso, y el puente podría estar tapado por el agua. La realidad es que vale la pena confiar en el instinto y la coherencia para encontrar el mejor camino según la época del año y las condiciones climáticas. Para algunos, puede ser más fácil seguir entre las piedras hasta el puente de madera, mientras que otros podrían preferir cruzar el río si el nivel está bajo. El objetivo es llegar al otro lado del río Grande, ascender por la ladera de piedras, adentrarse en un camino boscoso y continuar hasta encontrar nuevamente las huellas del sendero. Te recomiendo seguir las huellas la primera vez. Antes de la curva donde el río Grande se mezcla con las aguas que caen de la cascada de Bárcena, el camino se adentra entre los árboles, creando un túnel hermoso entre la vegetación. Desde la calle de tierra donde dejas el auto hasta el pie de la cascada, el recorrido demora aproximadamente una hora, abarcando poco menos de 5 kilómetros en total, con un desnivel de 300 metros que se supera en ascensos y descensos, además de los primeros 100 metros del camino. Es fundamental tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, mantente alerta durante todo el camino, ya que las piedras pueden ser resbaladizas o desmoronarse. En segundo lugar, prepárate para mojar tus zapatos, como es común en muchos trekking en el lado verde de Jujuy. Y, en tercer lugar, no dejes basura ni en la cascada de Bárcena ni en ningún punto del recorrido. Todo lo que llevas en la mochila debe regresar contigo. La cascada de Bárcena, con su belleza única, se revela al final del sendero, ofreciendo un espectáculo natural que te dejará sin aliento. Espero que este video te motive a explorar este rincón escondido y descubrir la asombrosa cascada de Bárcena por ti mismo. Aventúrate y disfruta de esta joya natural jujeña. También los queremos invitar a seguirnos en Instagram, donde sortearemos viajes y estadías por todas las provincias de nuestro hermoso país. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!